Leandro González Leandro González Leandro González Ya viene lo último de la apertura ¿Cómo ves al equipo para el tramo final del torneo? Bien, lo veo bien Estamos confiados Estamos seguros de lo que hacemos Proponemos juegos Proponemos Unión en el equipo Confianza, seguridad Y eso es lo bueno que propone esta institución ¿Qué fue lo que más te gustó Hoy de Santa Ana Y por qué terminan ganando 5 a 0? Me gustó todo en sí, me gustó el juego que se propone Como te decía, es un juego de pases que muy pocos tienen a nivel amateur Y bueno, nosotros lo practicamos desde cero Y bueno, así de a poco se va llevando Se va implementando día a día y bueno, es lo mejor Felicitaciones por la victoria y suerte para lo que queda de campeonato Bueno, muchas gracias